Este es el informe con Alicia Ortega. Una de las empresas beneficiarias está ubicada en la 27 de febrero, número 233. Se trata de inversiones Fargenex, cuyos beneficios brutos en 2020 apenas sobrepasaron los 100 mil pesos. Sin embargo, le fueron adjudicados 457 millones en este proceso. Nosotros no podemos, no tenemos la autoridad para discriminar negativa o positivamente un oferente que cumple todos sus requisitos, porque estaríamos cayendo en una violación de derechos, que nos puede inclusive impugnar el proceso. Si no hubo una violación en el pliego y no hubo una violación en la ley o su reglamento, el comité está combinado a recibir la propuesta de ese oferente. Una empresa que se está sometiendo a una licitación para compra de equipos tecnológicos, como es este caso, de computadoras, tabletas u otros equipos que sirvan para la conexión remota, como hizo el Ministerio de Educación, tiene que ser una empresa que sepa de ese negocio y que además tenga las condiciones para tener sus proveedores internacionales que le garanticen la cantidad de equipos que ellos se están comprometiendo a entregar. Díaz asegura que las posibilidades de cumplir con el contrato se reducen si se trata de una empresa sin experiencia en ventas a gran escala. Porque no es fácil que tú consigas, cuando tú estás acostumbrado a comprar pequeñas cantidades, pongamos una empresa pequeña, mediana, por ahí, que vende computadoras, pero que vende unas cuantas computadoras al mes y que al año quizás puede ser que esté trayendo cien, doscientas computadoras y que entonces haga una contratación para proporcionar miles. Entonces, ¿dónde están sus conexiones? ¿Dónde está su respaldo económico? ¿Dónde están sus posibilidades de tener proveedores internacionales que le aseguren esa cantidad de equipos? ¿Y los fondos que hay que depositar por adelantado en una compra de esa naturaleza? Si el registro mercantil, si los impuestos, si el pago a la seguridad social, todos esos documentos son certificaciones que emiten los organismos que tienen que validar que la información que contiene ese documento es real. Si esos documentos están ahí, imagínate, nosotros como comité, en esos procesos, cientos de empresas participaron, cientos de empresas. El comité recibe lo que legalmente tiene su soporte. De acuerdo con su registro de proveedores del Estado, Inversiones Fargenex también se dedica a la venta de estructuras prefabricadas y permanentes, equipos, suministros y componentes eléctricos y ofrece servicios profesionales de ingeniería, construcción general de edificios, banca e inversiones, finanzas de desarrollo y agencias de crédito, entre otros rubros. Hay gente que tiene empresas que hacen salud, construcción, arreglo de calles, cualquier cosa. Entonces, esas son empresas oportunistas, empresas que están creadas y están declaradas para aprovechar negocios. Entonces, el aprovechamiento de negocios no siempre es una garantía de que se va a ser exitoso en esa contratación. Aunque su registro la ubica en Los Pérez de Gurabo, en Santiago, no pudimos localizar las oficinas de Gemar SRL, otra de las adjudicatarias. Esta empresa tuvo ventas netas de 9.8 millones de pesos en 2019, de acuerdo con sus estados financieros. Sin embargo, le fueron adjudicados 457 millones de pesos en el lote 39 para traer 25.000 netbooks para estudiantes de secundaria a 18.000 pesos cada una. Constituida en 2006, no solo vende equipos de informática, también se dedica a un poco de todo, desde promoción y comercialización, ferretería y pintura, indumentarias y electrodomésticos, hasta equipos médicos de construcción y alimentos y bebidas y fumigación, entre muchas otras cosas. La capacidad técnica de la empresa en el ramo en que se esté haciendo la contratación, la experiencia en ese negocio, la solvencia financiera de la empresa, entre otros factores que deben evaluarse y que son parte de las condiciones de enterrada a una contratación. También en Santiago se encuentra Dexport en esta nave industrial sin identificación y en la que algunos obreros realizan trabajos de construcción. A esta compañía le fueron otorgados 471 millones de pesos también en el reglón netbooks para estudiantes de secundaria. Sin embargo, sus ventas netas al 30 de junio de 2020 no llegaron a 16.5 millones de pesos. Dexport se dedica a rubros tan disímiles como la venta de electrodomésticos y artículos del hogar, cocinas industriales, decoración en general, fumigaciones, importación y representación de productos químicos y hasta materiales educativos. Pero la adjudicación de sendos contratos no es lo único que une a Gemar y Dexport. Sus accionistas, Francisco Javier Valdés Pellerano y Rosa Virginia Jacobo de Valdés, respectivamente están casados. Ambas empresas compitieron en los mismos lotes. Si la ley no lo prohíbe, ni los pliegos lo prohíben, entonces pudiera participar. Habría que ver lo que la ley establece en ese caso. Habría que hacer esa consulta. Otra de las compañías que resultó beneficiada es InfoCaribe.net. Llama la atención que, según su registro, está localizada en este edificio residencial. Su contrato asciende a 461 millones de pesos del lote 42 de Netbooks para estudiantes de secundaria. La empresa creada en 2016 tuvo ingresos por ventas en 2019 de apenas 3.9 millones. Si aparecen empresas que son empresas de muy bajo capital o empresas que han tenido unas ventas muy pequeñas en un año, que son nuevas, que son empresas como improvisadas, que no tienen un prestigio de mercado, pues ya eso, esas condiciones se prestan a sospechas. No estoy asegurando, porque en cada caso habría que verlo por separado, pero sí se prestan a que haya cuestionamientos. Cisco International también ganó la licitación para proporcionar 25.000 netbooks para estudiantes a 18.500 pesos cada una. Al 31 de diciembre de 2019 tenía ingresos por ventas de 8.9 millones. El contrato adjudicado por el Minerv sobrepasa los 464 millones de pesos. El balance general al 31 de diciembre del año pasado de Crystal's Investment establece que la empresa tuvo ingresos valorados en 4.2 millones de pesos, pero le fueron adjudicados 448 millones en el loto 48 por 25.000 netbooks también para estudiantes de secundaria. La dirección con que aparece registrada está ubicada en este apartamento, en un edificio residencial sin ningún tipo de señalización que indique que ahí opera una compañía. Según su registro, GLA-SRL, otra de las adjudicatarias, se encuentra localizada en esta plaza, aunque no pudimos ubicarla en dicha dirección. La empresa presentó estados financieros auditados de 2019 por 9.5 millones de pesos, pero fue favorecida con una adjudicación que sobrepasa los 128 millones en los lotes 7 y 53, de tablets para nivel inicial y laptops para profesores. Cuando se hace una contratación, no solo se está evaluando precios, se está evaluando además quién es que te está ofreciendo esos precios, porque con mucha frecuencia puede ocurrir que alguien que aunque te ofreció un buen precio, no tiene las condiciones que te ofrece otro que a lo mejor te puso un precio mayor. porque no tiene experiencia, porque está improvisando, porque está sirviendo únicamente como una empresa oportunista. La directora ejecutiva de participación ciudadana considera que la calificación de una empresa es fundamental en el momento del proceso de contratación. Si es desconocida, si no tiene y no ha podido mostrar, como debe ser en un concurso, una carpeta de contrataciones que la acrediten para participar en concursos grandes, ahí sí es preocupante, porque ahí es donde pueden aparecer los oportunistas y o empresas creadas por funcionarios públicos, por relacionados con funcionarios públicos, por personas que de alguna manera tienen conexiones, conexiones internas al interior de las instituciones que le facilitan ganar en esos concursos. Los recursos presentados por las empresas en contra de los procedimientos de urgencia celebrados por el Ministerio de Educación deberán ser decididos por el propio Miner, aunque por lo menos dos ya se encuentran en manos de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Continúe con el informe.